mi cuñado se acaba de encontrar no se acaba de encontrar ahí los tenía pero su colección de relojes de toda su vida desde que era muy niño y hace mucho que no los usa porque bueno algunos están en mal estado y ya todos dejaron de funcionar las baterías me pregunto si sería tan amable de de cambiar las pilas y le dije que claro y que no nada más le cambiamos las pilas sino que los dejábamos viéndose muy bien en este caso debe ser 32 calculadora este es un caso viejo de verdad debe ser 62 perdón en la tapa aquí atrás dice a nos dice 62 también este reloj debe tener al menos unos 15 20 años yo creo bonito reloj interesante no se ven tan malas condiciones fuera del hecho de que la correa está rota vamos a ver si con una limpieza pulida y cambio de pila no podemos regresar a andar tenemos un resto de la correa del casio después tenemos un swatch que también se ve muy usado lo cual siempre me da gusto ver relojes usados quiere decir que han sido disfrutados debe ser solo un cambio de pila pero también podemos pulir ahí un poco la mica que se ve que se ve rayada entonces bueno estos son dos y después tenemos este reloj yo boxer yo boxer es creo una marca inglesa que son relojes producidos o eran relojes producidos por timex con la licencia de la marca de joe boxer y bueno este reloj sé que lo tiene desde que era muy pequeño tengo entendido que el reloj es especial para él vamos a en general se ve bien va a cambiar la correa la cual ya está vieja aunque no está tan dañada a lo mejor le gustaría seguirlo usando y yo creo que nada más es un cambio de pila con este y por último tenemos un cronógrafo seco muy bonito no tiene pila tampoco y tiene sumido este botón del crono entonces a lo mejor algo está dañado ahí en el mecanismo no sé si podemos arreglar eso una correa nato bastante resistente le podemos dar una lavada vamos a ver qué tal entonces en este vídeo voy a dar restauración a estos relojes limpiezas pulidas cambios de pilas cambios de correas para que para que puedan seguir siendo disfrutados y Estos restos de correa van a la basura. Conex, Conex. ¡Gracias! 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 Se ve bien el sello, se ve limpio todo por dentro. Aquí se ve un poco de suciedad, de óxido, pero es antes del sello, entonces quiere decir que funcionó bien. CR1616, 3 voltios. Bien. Aquí está el módulo, todo limpio, esto debe funcionar sin ningún problema. Se va a beneficiar de una pulida esta mica, pero fuera de eso todo se ve bien, a lo mejor una ligera limpieza. Aquí están los contactos donde el teclado pega en el módulo, entonces nada más tener cuidado con esa parte. Renata 390, muy sucio aquí la tapa y el sello en donde se junta la tapa con la caja. Entonces, vamos a tener que darle una limpieza ahí, además de por fuera. Pero bueno, más de eso no podemos hacer, los swatch no están diseñados para abrirse, entonces vamos a hacer una limpieza aquí de eso y le ponemos una batería nueva. Sonido sony sr 626 s w entonces una sony 626 en general se ve limpio y el sello se ve bien no se ve dañado ni deforme voy a limpiar la tapa y después vamos a poner el sello o se lo cambiamos y bueno por último este seiko cronógrafo súper bonito no recuerdo haber visto este modelo en este color entonces ahora no sé cuántos años tenga con este reloj pero me gustó esto es algo que no veo muy seguido una pila marca seiko que en realidad debe ser sony pero están están etiquetadas con el logo de seiko esta es una sr 927 sw 927 no 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 para el swatch 390 renata buenas baterías igual que las son y entonces cuando puedan en busquen de éstas y listo fácil un cuarto de vuelta nada más y ahí está el reloj funcionando aquí está la caja ya perfectamente limpia no se ve muy maltratada no vencia de pulir todo se ve bien aquí vamos a poner el movimiento y ver si funciona con el cambio de vida movimiento millota muy sencillo muy barato pero sin duda confiable bueno ahí está me le di una limpieza a esta correa con jabón especial para piel y la verdad es que no se ve tan mal digo no es una correa muy buena pero ni tampoco es un reloj muy bueno en estos casos y un reloj de este tipo con esta edad el valor evidentemente es más sentimental que otra cosa y en ese sentido creo que vale la pena mantener la correa original que si bien se ve usada pues no se ve en malas condiciones nuestra descarapelada nuestra rota entonces fuera de esta mancha de pintura que tiene ahí que no le pude quitar perfectamente se puede seguir utilizando bueno aquí está el cristal algo de suciedad aquí que es normal este cristal entra presión no tiene ningún adhesivo no tiene nada el cristal es seco como pueden ver tiene bastantes rayas debe ser jarlex que se vende como si fuera lo máximo pero por lo que he visto no no es muy distinto el cristal mineral normal así lo voy a dejar pulirlo es toda otra es todo otro evento a lo mejor después regreso a este reloj para hacer eso por lo pronto así lo voy a volver a colocar se siente la más ligera resistencia diferente al otro este es el que no quería regresar como pueden ver ya después de la limpieza se siente un poquito más duro pero pero ya se mueve como debería y regresa hasta atrás que era lo que más me me preocupaba a dedicado a más a a a a a Y ya está. Ahora hay que alinear la manecilla esa del cronógrafo, vamos a verificar que funciona el cronógrafo, ahí está, pero se recetea a una posición equivocada, seguramente se movió ahorita que lo puse el calibre, este Seiko, si es como mi otro Seiko. Ahí está, está seleccionada esa manecilla, esa no quiero, suelto, ahí está, esta es la que sí quiero alinear, ahí está, perfecto. Y ahí está, perfecto. Se vuelve a seleccionar la de fracciones, esa ya está alineada, cerramos la corona, listo, ahí empieza a contar, pauso, reseteo y todo se regresa a la posición cero correcta. Me estaba dando cuenta que el botón del cronógrafo otra vez estaba atorando, entonces no pensé que iba a lograr nada, pero sí logré quitarlo y por eso no había, por eso no empecé a grabar. Esto fue ya, el video lo terminé de grabar ayer, hoy me di cuenta que volvía a atorarse este pulsador del cronógrafo, entonces por aquí por dentro tiene un pequeño freno. Es una pieza pequeñísima, pero eso es lo que lo mantiene de salirse, entonces le retiré esa pieza y pude sacar el pulsador completo. El resorte se ve bien, este aquí abajo, pero se ve muy sucio y creo que eso es lo que lo está manteniendo de deslizarse apropiadamente. Aquí pueden ver parte de la suciedad que tenía ahí adentro. Y no, sigue sin deslizar adecuadamente esto. Tal vez es ese pequeño sello o ese pequeño empaque que tiene ahí. Voy a retirarlo, a ver si ese es el problema. Aquí está. Es como los empaques que van en el vástago de la corona. Vamos a ver si ahora desliza mejor. Vamos a dar una pequeña limpieza primero aquí adentro. Mucho mejor, ahí pueden ver. Ya no hay ninguna resistencia. Ahora sí se desliza sin problema, entonces definitivamente ese era el problema. Voy a buscar un pequeño sello para ponerle ahí. Aquí está la colección de sellos minúsculos. Con mucho cuidado. Bueno, no pude encontrar uno que fuese más grande que este, pero que pudiese entrar. Entonces voy a dejar este. No tengo equipo para hacer una prueba de resistencia al agua. De cualquier forma, nunca es recomendado activar o hacer funcionar un cronógrafo estando sumergido el reloj. Voy ahora a colocar el pequeño seguro del pulsador para que no salga. Y con eso habremos terminado. Ya está el pequeño seguro ahí afuera, que es lo que frena ese pulsador de salir. Y bueno, ya tiene el sello también. Mucho mejor de cómo estaba. Y bueno, un arreglo adecuado. Voy a terminar de dar una limpieza a la caja y volvemos a armar el reloj. Listo, caja armada. Vamos a probar el cronógrafo. Se arranca, se frena y se reinicia. Y ambos botones funcionando correctamente. Bien. Bien. Me gusta cómo queda con esta correa Zulu tipo Bond. Si tuviera una verde oscura, así como militar, creo que también le iría bien. Ojalá que también le guste a mi cuñado cómo se ve. Y si no, pues ahí tiene la suya verde, que ya está bastante desgastada. Bueno, primero voy a darle una ligera pulida a la mica. A ver si le quitamos un poco de esos rayones. Y hacemos que se vea más clara la pantalla. Mucho más limpio, más clara el Plexi. Ahí vamos a poner la batería, la cual era 16-16. Y listo. Bueno, al hacer corto, ahí se reinicia el módulo. Vamos a cerrar el reloj. Ya, ya está. Aquí pueden ver de cuándo es el reloj, la fecha de fabricación. ¿Por qué? Porque cuando se resetea el cambio de batería empieza en el año 85. Eso quiere decir que fue producido en ese año, hace ya un rato. Creo que no se ve mal, desafortunadamente por el diseño que tienen las correas originales de estos Casio, y pasa con muchos de ellos, es muy ancho, la distancia entre las asas es de 22 milímetros, y se ve, a mi juicio se ve mal una correa de 22 milímetros, es casi el mismo ancho que el reloj. Entonces le puse una de 20, claramente le queda chica, pero con un diseño como esta, como la Nato, y bueno, aparte de que no alcanzamos a ver las asas por encima, creo que no se ve mal, y a mi juicio se ve mejor que que tuviera la correa tan ancha. Entonces bueno, ya quedó también el Casio calculadora DBC 62 Databank. Definitivamente mi favorito de los cuatro, este Casio, el Seiko es muy bonito, pero este Casio viejo me encanta. El teclado este se ve inclusive, en mi opinión, de mejor calidad que los databanks recientes que he visto. Aquí tenemos día, año, mes y fecha, aquí tenemos la hora, tenemos aquí teléfono, el calendario, la calculadora, vamos a probarla, 22, como útil, aquí está arriba, por 3, es igual, 66, todo funcionando bien, después de la calculadora, la segunda hora, la alarma, el timer de cuenta regresiva, que ahorita configure a 15 minutos, ahí está, y por último, el cronógrafo. Ahora, para todos los que ven estos videos, y que no han visto videos como este que he hecho antes, nada de lo que hago yo, está hecho con la profesionalidad con la que le haría un relojero. Si esto lo estuviese haciendo como trabajo, como profesión, como a cambio de dinero, tendría mucho más cuidado con algunas cosas, utilizaría guantes de látex, hay unos pequeños guantes para los dedos, como es algo muy casual, son mis relojes en general, es la primera vez que son relojes de alguien en quien tengo confianza, pues me doy el lujo de trabajar a una manera que a mí me parece más a gusto, pero no es una guía para cómo hacer las cosas. Siempre tengan mucho cuidado si van a hacer algo así, tómense su tiempo, tengan mucha paciencia, y mucha limpieza en el área de trabajo. No uso guantes, pero sí durante la grabación del video me levanto y me lavo las manos cada 10, 15 minutos. Y bueno, y lo tienen cuatro relojes, todos volviendo a andar, todos trabajando bien. Siempre es un placer ver a las cosas, hacer lo que tienen que hacer, y yo soy un fuerte defensor de que a las cosas deberíamos usarlas hasta que se pueda, y hasta que dejen de funcionar. Desechar las cosas porque nos cansamos de ellas, porque no nos gustan, me parece terrible, creo que si nos cansamos de un reloj, por ejemplo, lo podemos regalar, lo podemos vender, pero no tiramos las cosas que funcionan. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video, espero que les haya parecido interesante, entretenido, divertido. Fue más dolor de cabeza ese botón que cualquier otra cosa, el pulsador del crono. Todo lo demás bastante sencillo, pulir, limpiar, cambiar baterías. La correa esta se limpió muy bien con ese jabón especial para piel. Se humectó, se siente más suave, se ve bien, entonces sin ningún problema. Espero que esto los inspire a cuidar a sus relojes viejos y a los que se encuentren por ahí, pues limpiarlos, restaurarlos y volverlos a la vida para que sigan dando servicio. Gracias otra vez y nos vemos a la próxima.